Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montezioca para los que no me conocen y como pudieron ver en el título y en la miniatura del video, hasta ahorita es el primer vlog del canal obviamente pues vamos a meter lo que vamos a hacer en este día, ahorita estamos aquí en el taller vamos a comenzar a ir recogiendo todo, así es, ya el taller se va a cerrar pero pues bueno, vamos ahorita a comenzar, no les quito más su tiempo, así que pues bueno, acompáñenme al primer vlog del canal primero que nada, en la mañana nos lanzamos a ir a comer unos taquitos que son a la leña obviamente son unos tacos bastante famosos aquí en Morelia, Michoacán si les interesa que haga vlogs de comida, háganmelo saber en el comentario déjenme ahí un comentario de, oye sabes que, quiero que hagas vlogs de comida también para que pues más que nada ustedes conozcan los buenos lugares para comer así que pues bueno, están bastante ricos, se los recomiendo bastante así que pues bueno, vamos a seguir con el video pues bueno amigos, como pudieron ver prácticamente pues ya estamos aquí en el taller ya empezamos a limpiar como pueden darse cuenta ya se fue el logotipo y nuestro nombre aquí estaba el logotipo de YouTube y nuestro nombre estaba luego luego pero pues bueno amigos ahorita ya estamos cerrando este ciclo como pueden darse cuenta pues ya lo estamos dejando prácticamente como lo pues adquirimos y pues bueno lastimosamente pues vamos a tener que dejar este lugar obviamente pues pues dejamos todo ya limpio también en la parte de acá adentro pues ya está limpio ya recogimos lo que es toda la herramienta también todo el mueble que teníamos los dos muebles todo ya ya lo recogimos y pues prácticamente hasta el día de hoy ya seis meses que estuvimos en este lugar se va pues prácticamente a quitar ya el taller ya pues es una cosa que pues ya se tomó ya fue la decisión se cerró pero se vienen nuevos proyectos proyectos de vida que vamos a echarle muchas ganas para poder sacarlos obviamente pues aquí está nuestro yetita 87 el hermoso yeta 87 que lo estamos arreglando poco poco a poco lastimosamente como les digo ya cerramos el taller ya en este lugar pues va a pasar se la vamos a entregar a la persona dueña del taller y pues bueno amigos ha sido pues un día que es prácticamente estar recogiendo todo 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 ya pues como pueden darse cuenta aquí en el yeta echamos no sé si se alcanza a ver aquí y en la parte de abajo se ve que está lleno lleno de la madera la mdf que era pues el escritorio pero pues bueno amigos el taller se cerró se cerró el taller ya prácticamente deja de ser ahorita de de nosotros ya se lo vamos a entregar a la dueña del taller y pues ya yo creo que pues fue una bonita etapa fueron seis meses que pues nos divertimos con los proyectos de ustedes con nuestros proyectos y pues es un aprendizaje un aprendizaje más en esta vida y pues no pasa nada de todos modos si ustedes quieren que los apoye con sus proyectos escríbanme mensaje y pues yo les echo pues les echo ganas y con todo gusto los apoyo como les digo el taller el lugar ya se cerró no pasa nada pero obviamente pues voy a seguir con el tema de los coches ayudándolos a ustedes y no pasa nada amigos si ustedes tienen alguna duda de cómo poder no sé pintar sus rines o cualquier duda aquí estoy yo para poder apoyarlos nos juntamos les echo la mano y no pasa nada todavía estoy ahorita en planes otros proyectos que tengo pero hasta ahorita el taller pues ya ya se va a entregar ahorita ya estamos nada más en las últimas que recoger una manguera y dos tres cositas y ya entonces quiero pues más que nada agradecer a este lugar que fue un lugar bastante bonito un lugar que se pues se utilizó y pues bueno seis meses seis meses de aprendizaje seis meses de estar trayendo los proyectos de ustedes y arreglándolos pero pues bueno amigos muchas gracias vamos ahorita a continuar con mi día ese es el primer vlog así que pues espero que les esté gustando amigos pues bueno amigos listo ya fue una pues prácticamente una tarde muy muy larga estuvimos por ahí cargando muchos muebles y y la herramienta y todo eso y pues hasta ahorita ya pudimos entregar pues el terreno el taller apenas ahorita hace unos como 40 minutos ya ya lo entregamos entonces pues bueno en este vídeo yo quería pues contarles que ya lo iba a cerrar entonces pues no hay nada más que decir simplemente agradecer por todos los momentos buenos malos yo creo que fueron todos buenos así que es es un una etapa que pues quería pasar fue un un gran pues un gran terreno donde pues hubo ahí varios proyectos donde se realizaron varios trabajos lastimosamente pues como les digo se tuvo que entregar pero pues seguiremos echándole muchas ganas y pues obviamente pues enfocándonos en en los siguientes proyectos así que pues bueno nada más era para darles a ustedes una una pequeña pues noticia ustedes creo que no iba a grabar eso pero pues como ustedes me siguen tengo que darles obviamente aviso es también el primer vlog no hice mucho obviamente pues no iba a grabar cuando estuviera sacando las cosas o cuando estuviera cargando pues obvio que no no hice mucho en este día obviamente nada más puede cargar el coche entregar las llaves y todo y pues disfrutar de esos taquitos así que pues bueno ya estoy aquí en casa y pues ya muchas gracias amigos por todo espero que les haya gustado mucho el video no olviden por favor dejar su like compartir y pues bueno nos vemos en los próximos videos que se vienen cosas bastante interesantes que pues se van a quedar como de contexto pero bueno gracias amigos cuídense les deseo lo mejor de lo mejor yo soy Edgar Montezoca y nos vemos en el próximo video y nos vemos